Un año más de lo que fue la masacre de Trelew, donde asesinaron a un montón de compañeros, como sabemos, precisamente en la base de Trelew. ¿Y esto moviliza muchos sentimientos entre la militancia? Yo creo que sí. Acá se hizo esta charla con Bacarar Baja y con Celes, que eran protagonistas en esos momentos, acá en el Ateneo, y bueno, vimos que muchos compañeros que vinieron, o sea que es un tema que está presente en nuestra historia, sobre todo la militancia y los tiempos que empezamos a vivir hoy, en otro marco, pero enfrentando una misma política económica, una política que nos quiere llevar otra vez estructuralmente a la dependencia, y hoy en el debate que se hizo después, es cómo enfrentamos esta realidad en este marco, con la lucha social, la lucha democrática, hay elecciones el año que viene, entonces a partir de esto se inició un muy buen debate, que nos parece muy importante, porque yo creo que entramos en una etapa más allá de diagnosticar lo que está pasando y cómo están actuando. Este gobierno, que podemos decir que es un gobierno de ocupación, bueno, ¿qué hacemos para enfrentar esta realidad? La necesidad de la unidad, la necesidad de la articulación, la necesidad de la movilización, son temas que se estuvieron debatiendo hoy, que me parecieron muy ricos. Bueno, Uri, no lo puedo dejar de preguntarle por lo de Astillero Río Santiago. Bueno, ahí lo que se vio que esto viene por el astillero, así como yo creo que el proyecto que está cada vez más claro es que este gobierno que es peón del imperialismo norteamericano y de los sectores financieros, quieren que nosotros no tengamos futuro como nación. O sea, a partir de ahí tienen que destruir todos nuestros complejos económicos, más allá del endeudamiento, que nos permite tener una autonomía y hay una soberanía, sobre todo los desarrollos científicos, industriales, tecnológicos. Así como están destruyendo el plan nuclear, que pararon la construcción de las Atucha 3, Atucha 4, así como están parando lo que es el ARSAT, toda la tecnología y el desarrollo satelital, van por TELAM, también van por los astilleros. ¿Usted tuvo a cargo de Astillero Río? Yo estuve en el 2006 y 2007. ¿Con una realidad totalmente distinta? Una realidad distinta. Veníamos del 2001, del 2002, y se había planteado la necesidad de recuperar lo que es el complejo naval, o sea, recuperar la marina marcante, recuperar los puertos, recuperar la industria naval. Pero también es un problema de relación de fuerzas. En ese marco, Kirchner planteó, hasta resolver esto, la construcción de los grandes petroleros para Venezuela. O sea que yo creo que en ese sentido se avanzó, se avanzó mucho, y después con una ley de industria naval que la impusó el diputado Dovena. Pero también hubo una lucha muy fuerte, sobre todo contra las grandes cerealeras, el comercio exterior, y bueno, y hace esa relación de fuerza. Por eso, poco lo que planteaba Néstor era la necesidad de tener tiempo, que en estos 12 años se avanzó mucho, pero falta, faltó más. Entonces necesitaba más tiempo y la necesidad de profundizar. Entonces, todos estos debates que estamos haciendo con los jóvenes y la militancia, también se apunta a eso. Hoy acá se está hablando que nosotros podemos llegar a un gobierno popular si nos unimos en el 2019. Ahora, el 2019 van a estar muy condicionados. ¿Cómo hacemos para enfrentar esa realidad? Endeudados, muy poderosos con los medios, un poder judicial que manejan estos tipos. Entonces, bueno, ahí necesitamos la movilización social, profundizar, se habla de una nueva constitución, y bueno, estos son todos temas que ya se empiezan a debatir y que me parecen sumamente importantes. ¿Qué es lo que se hace?